¿Sabes qué? Yo me quedo con mi orgullo On top Al saber que Ah, al saber que soy el mejor Nico del mundo Por esquivar eso nomás Soy diamante 3 No le tengo miedo a nada Y para los que me digan Nico estás barbudo Yo les digo Al menos no perdí las piernas Este es un video apto para toda la familia Y nadie debe resultar ofendido Al menos no me despierto en una cama De un hospital Este es un video apto para toda la familia Que manera más turbia de empezar el video Esta va dedicada a mi sobrina Yo quiero ser Y cuando se va con los pantalones Yo quiero ser Tu amor No sé cómo habrá salido eso Salió perfecto ¿Sabes por qué? Pues yo soy perfecto Me tocó con un copión Uy no Uy no Uy no Atentos al hater A que me dice algo malo No dijo nada Pero si dice algo les voy a mostrar El Este es un video apto para No piques Ivern No piques I- No 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 Para O pichichi O pichichi O pichichi Busca o pichichi Me apareció una p*** No sé qué es esto Esperen Dale Busca los nombres Busca los nombres Ah OTP Ivern Está bien Conchudo de m*** De la p*** Madre que te lo remil Ojalá que te ins Si despertás sin pierna Este es un Olvía de nuevo al mismo chiste Como si fuera un chiste Oh 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 Me olvidé ponerme las runas Eh ¿Qué es esto? Camil Camil Top Por favor papi Arde papi Bueno vamos a jugar Contra mi amigo El peladito Igual este flaco Está probando campeón Pero a la vez Le sirve Porque vi que Jugó muchísimas partidas Seguidas Y de hecho Tiene un buen win rate Ah bueno Soraka Un millón de puntos De maestría Oh ¿Qué haces boludo? ¿No? No Bueno Si Ivern Está bien que se fede Ya sé que le voy a tener Que jugar pasivo Porque No llego cosecha oscura O sea No le hago tanto daño Cierro Un minion Sorteo Mi nuez de Adán Los primeros 6 minions La promoción solo cuenta Para los primeros 6 minions Ah Pará 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 Flaco What the fuck Main Ivern Boludo What the fuck Carriame Ivern Papi Pues yo soy main Nico Y los main Nico Son carriados siempre O sea Nico no carria Ni aunque esté fedeado Campeón de fracasaditos Si 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 Nico Arde papi Guamo Le gasté el flash Debería baquear ¿no? Que ya me puedo comprar El capítulo perdido Me está Me está superando En farm Un Ivern No No juego más Este jueguito de mierda Boludo No juego Este jueguito es una mierda Para vos ¿Eh? ¿Le sirve más al sed o a mí? O me lo llevo yo ¿Sabes por qué? Porque yo la tengo más Bueno Le estoy haciendo el acoso anal Bueno Era imposible Escaparme de acá Realmente Shh 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 Callate Si vos Que me está criticando No Bueno Haceme el KS Monumental Enfermo No juego más Boludo Me voy a la mierda Mentira Mentira Está bien que el sed Se lleve la kill Si yo soy Típico campeón Que succiona la piroca ¿Qué pasa si me convierto En Ivern Y me voy a la roca? Ahora lo comprobaremos Ya entendí Se entendió el mensaje Bro Ya sabía boludo Ya sabía que estaba ahí Morde man Qué pelotudo que soy Como diría un señor pelado Y si jugamos al macro Vamos a hacer así Tumba Ah bueno Es hacker boludo No Es hacker boludo Es hacker man Es hacker Claramente tiene los hacks Incrustados Incrustados ¿Cómo se dice? Gente digan ahí en el chat ¿Cómo se dice? ¿Sabes qué? Yo me quedo con mi orgullo On top Al saber que Ah Al saber que soy el mejor nico del mundo Por esquivar eso nomás ¿Por qué soy tan bueno Tirando la W Boludo? Quiero un reality show En el que La gente mire Cómo tiro la W Mono On top Al saber que Al saber que soy el mejor nico del mundo Al saber que soy el mejor nico del mundo Oh my god Oh my fucking god Holy shit Holy shit Oh my god Oh my fucking Dale dale Nenuco Si 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 Tumbi 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 Y pumbi Pumbi Gracias bro Si por favor Mami Déjamelo a mi Bien Más 69 de oro Ya estoy contento Oh my god Flash fake Toma 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 Si papu Si papi A quien se llevo Toma Te mato el trash Toma Fue toda una predicción Super mega Calculada De cuando el Fiddlesticks Iba a tirar la ult A ver Saliendo de joda Ya sabía que Ivern Se iba a tirar de uno de los dos lados Pero no No sabía que en ese preciso momento Se iba a tirar Así que la E Fue una casualidad Miró ese escudo papu Está rotísimo Ivern Está rotísimo Voy a hacer dúo con él Un like Y hago dúo con el Ivern Así me carría Ahora sí Llegó la hora de la verdad De la verga ¿Le gana un Zed A un Mordekaiser? Nah No 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 Velocidad de ataque No 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 Zed Zed ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Zed? ¿Qué tenés? ¿Qué te sucede? ¿Cómo estás? Ah bueno Dale mono Hacete lo bueno Ah bueno Me estás gosteando Y ni siquiera Y ni siquiera Estoy en stream Alto hacker Era el mono Yo esto me gusta Esto me hizo Aumentar Mi debilidad Un 69% Oh ¿Qué payó Papu? ¿Qué payó? ¿Qué hace ahí El otro? No se da cuenta Que está fracasando Oh no Oh no Oh no Oh sí Oh sí Oh sí Papu What the fuck ¿Cómo me esquivó eso? ¿Cómo me esquivó eso? Increíbles mecánicas Absolutas Registradas en vivo Online Por un gamer A ver 3, 2, 1 Sí Ron Weasley Sí carajo Vamos Kindred Que no juega a Kindred Pero bueno Es lo mismo La misma mierda Las dos cosas vienen De la naturaleza Las dos tienen un pene enorme Que es jugoso Y lleno de leche Y los dos ganan Son los mejores Dos campeones del mundo Boludo No puede ser No puede ser man Es la mejor partida De toda mi existencia Boludo Bueno Bueno Una locura Una locura Esta partida Es una locura No puede ser No puede ser La locura